Y como siempre te digo, me gusta compartir los testimonios, porque es lo que a ustedes les está pasando, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de María Ángel. Tiene varias cosas, por eso vas a ver que está en varios tramos, porque es largo, porque ella compartió algunas cositas y no queríamos dejar nada fuera. Así que prepárate para escuchar el testimonio de María Ángel cuando quieras. Gracias. Hola, ¿qué tal, guerreras? Quiero contar un poco el testimonio de mi nena. Ella el primero de septiembre, sufrió una hipoglucemia grave, donde estuvo una hora y media con compulsión. La verdad que fue fuertísimo, mi hija sí fue muy fuerte. Sentía un dolor que me desgarraba por dentro, sinceramente. Ver que yo no podía hacer nada. Nos llevaron al hospital de Quilmes, porque la ambulancia llegó rapidísimo. Yo salí gritando a la calle que me ayuden con mi hija. Así que a los vecinos llamaron rapidísimo a la ambulancia. Y allá, bueno, me encontré con el padre. El padre ya estaba allá. Donde, gracias a Dios, nos dejaron estar a los dos. Ella no reaccionaba, no entendía por qué estaba así. Bueno, hasta que se dieron cuenta que lo que le estaba pasando es que tenía baja el azúcar en la sangre, demasiado baja. Así que le mandaron insulina, le mandaron azúcar, glucosas le mandaron para estabilizar la azúcar. La verdad que ella no reaccionaba. Estuvo una hora y media así con convulsión. En ese momento yo decidí salir afuera, la verdad, destrozada. Salgo afuera y lo primero que hago es arrodillarme ahí en el medio. Me arrodillé en el medio del hospital. Y le decía al señor que la ponía en sus manos. Que una vez más mi hija estaba en sus manos y que él haga su voluntad sobre ella. Y que me dé paz, que me abrace porque lo necesitaba. Lo necesitaba conmigo. Y en ese momento sale mi marido y me dice, vení, Trini despertóme. Así que bueno, salí corriendo, entré adentro. Y ella estaba sentada en su camita, lo más lúcida. Me decía, mamá, vamos a hacerle el cumpleaños a papá. Vamos a poner los globos. Tenemos que hacer pastel. Porque justo ese día era el cumpleaños del padre. Después ahí nomás nos hicieron el traslado al UEME, donde tuvimos 10 días. Y en esos 10 días también se le hicieron un montón de estudios, pero un montón. Pobrecita, aparecía un colador ya. Para ver de dónde venía esta hipoglucemia que tuvo. La verdad que todos los estudios salieron bien. Hasta el más importante, que era la resonancia que se le hizo. Salió bien. Así que todavía no se sabe de dónde vino esa hipoglucemia. Pero bueno, en uno de esos momentos que le estaban haciendo un electrocefalograma, fue un jueves. Yo me puse a orar al frente de la máquina y tomaba la manito de ella y oraba. Al otro día, cuando ella se despierta, yo la baño. Porque estaba toda pegoteada de lo que se le puso los cositos en la cabeza. Ella se despierta. Bueno, viene la enfermera. Yo qué sé. Yo ya la había terminado de bañar. La estaba peinando. Y le pregunté a Trini, ¿cómo te sentís hoy? Y ella le dice que bien. Y me dice a mí, mamá, yo tuve un sueño. Entonces yo le digo, ¿qué soñaste, hija? Soñé que el pastor me decía que estaba bien. Y yo le digo, ¿soñaste con el pastor de la iglesia, hija? No, mamá. Dios dijo que él es mi pastor. Y que yo voy a estar bien. Y había un corazón grande. Así que en ese momento la abracé, me puse a llorar. La enfermera lloraba con nosotras de la hermosa promesa que Dios le hizo a mi hija. Lloraba de eso, de esa promesa tan hermosa que él le hizo. Y fue lo que yo necesitaba. La verdad que necesitaba escucharlo de alguna forma. Y bueno, él habló con ella y eso, la verdad que en ese momento me dio tanta paz. Me dio demasiada paz. Que le decía el marido, bueno, no importa lo que se hagan a los estudios. Trini a la larga, la corta va a estar bien porque fue lo que Dios le prometió. No dieron el alta, no dieron el alta ambulatoria. Ayer, yo hablando con mi nene, de lo que estaba pasando en Córdoba, el incendio. Mi nene me preguntaba por qué se estaba prendiendo todo fuego. Bueno, yo le explicaba de por qué se estaba prendiendo todo fuego Córdoba. Estábamos hablando yo y él y ella salta de la nada y le dice al hermano... Yo también tuve un sueño, Aaron, le dice. Y él le dice a mi nene, ¿qué soñaste? Le dice. Yo iba caminando en la calle con Dios, dice. Íbamos los dos juntos y yo le digo, ¿le diste la mano a Dios? No, mamá. Dios dijo que lo suelte, que yo tenía que volver, no tenía que morir. Entonces mi nene se queda así helado, la verdad que se quedó helado pobrecito. Y le pregunta a Trini, ¿pero cuándo se uníaste eso vos? Le dice él. Y ella le dice, ella le dice, cuando estuve en el doctor, toda dura, que no me podía mover. Así. Mi nene me dice, me da miedo Trini, mamá, me dice. Me puse a llorar otra vez. Porque ella de a poco va contando las cosas que le pasaron. Se ve que en ese trance que ya pasó todo esto, ella tuvo mucho contacto con Dios. Lo tomo y lo creo así porque fue lo que yo sembré en ella. Todo este tiempo sembramos esto en ella. En que, por más chica que sea, ella tiene una fe increíble. Es increíble, es hermosa la fe que ella tiene. En el hospital se pasaba adorando al Señor, cantando sus canciones. Ella está acá en casa y es todo el tiempo. Es más, cuando estuvimos internadas, había otra chica en la habitación de nosotros. Y ella misma dijo, mamá, ¿por qué no oran? Tienen que orar, tienen que agradecer a Dios. Como que, bueno, invadió un poco a esa familia. Y hizo que lloren con nosotros en el momento de la comida. O sea, son cosas que nacen de ella. Que es ella esa, ¿sí? Siempre lo digo, es ella. Ella tiene algo especial. Y bueno, hace también tres días la saqué de mi cama ya. Ella, que es bebé, siempre durmió conmigo. Más que nada por mis miedos, me hice inseguridad de saber si va a estar bien, si está mal, porque si está al lado mío, yo la siento si transpira, si su corazón está latiendo bien, que esto que el otro. Y bueno, ayer tomamos, hace tres días tomamos la decisión de sacarla de la cama. No fue fácil en ese momento, pero era lo mejor. Es un paso que teníamos que dar para... para ambas estar bien. Y como ella me dice, seguir confiando en Dios, mamá. Así que, bueno, eso es un poco de lo que quería contar. En el medio de esto también no pasó que... Mientras yo estaba internada allá, mi hermana también cayó internada. Donde se le hinchó todo el pie. No se sabe por qué. También se le hicieron un montón de estudios, pero no saben el por qué de la hinchación de sus piernas, que no puede caminar. Así que un sábado ella me mandó un mensaje también, ya llorando, devastada, de que no podía caminar, que le dolía muchísimo, que no aguantaba el dolor. La verdad que me hizo mal escuchar ese mensaje, porque la veo sufrir tanto y me dolió. Y... Entonces puse alabanza acá en mi casa. La música, todo lo que da. Los chicos estaban jugando afuera. Empecé a orar. Empecé, le pedí al Señor que me dé una palabra. Y que la verdad que me dio una hermosa palabra, con cual pude orar a través de esa palabra. Sentía la necesidad de ir a la casa de ella y leérsela. Sentía eso y... Así que fui y lo hice. Fui hasta la casa. Le hice leer un poco la palabra de Dios. Y es como Carolina me decía. Cuando hay un solo corazón que cree, Dios está ahí. Así que bueno. Ella se quedó dormida, yo me vine. Y... Habrá pasado, eran... Eso yo me... Habrá sido a las once de la noche. Veo que ella manda en el grupo de nuestra familia. Mamá, vení rápido. Me asusté. La llamé. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, no puedo entender. Mi pie está deshinchado. Mi pie está deshinchado. Y fue automático que... Sentí la presencia del Espíritu. Cómo vino a mí. Cómo... Sentía la necesidad de... De seguir alabando. De... De seguir agradeciéndole. Porque la verdad que actuó tan rápido. Tan rápido que... O sea, si ustedes vieran cómo ella tenía el pie. Y después su pie volvió a la normalidad. La verdad que... Fue tan hermoso seguir viendo eso. Seguir viendo la gloria de Dios. Ver cómo... Cómo Él está atento a todo. Cómo Él nos escucha todo. Todo el tiempo. Cómo Él sabe, digo yo. Cómo Él sabe todo. Así que a mí eso me llenó. Cada día me llena más. A veces... Digo, nuestra vida la verdad que está llena de testimonios. Porque nos pasa tantas cosas. Pero... Dios siempre sale victorioso. En cada situación. Y... Y pienso que sí. Que estamos a... Estoy a prueba. A prueba de fe. A ver si yo en los momentos más... Más duro que voy pasando. Eh... Aflojo. Pero no. No aflojo. Me aferro más todavía. Siento que... Que es mi arma poderosa. Esa arma que Dios me dio para usar. Que es la oración. Así que... Bueno. Ese era un poco lo que quería comentarles. Eh... Espero... Que sea de bendición y... Y... Y que no dejen de orar. Nunca dejen de orar porque uno no sabe cuándo va a llegar. Eso... Que tanto pediste. Por ahí dejaste de orar y... Y ya mañana Dios... Te está enviando aquello que tanto deseaste. Así que no lo dejen de hacer. Eh... Te mando un saludo y un abrazo grande a todas. Tremendo testimonio que nos acaba de compartir María Ángel. Y ella termina diciendo... Ella termina diciendo... Prueba de la fe. Qué importante que es confiar en Dios. Creer. Tener fe. No importa la situación difícil. Ella nos compartió todo lo que tuvo que pasar con su hijita. La situación con su hermana. Pero vemos la fe. ¿Qué es la fe? No importa la situación difícil.